Hola, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, pues aquí estoy muy contenta y agradecida con Dios porque Él nos da la vida y la salud, ¿verdad? Y aquí estoy con una receta más que es algo muy rápido, son unos deliciosos helados. Ahora ya se vino el verano, gracias a Dios nos dio demasiada lluvia y ahora hay un calor exagerado, ¿verdad? Pero como muy bien dice, hay que darle gracias a Dios en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? El día de hoy, en esta hermosa tarde, porque ya es tarde, ¿verdad? Pero por lo menos son unos helados para disfrutar del calor. Este voy a hacer unos helados de sandía y de piña. Aquí ya tengo partida la sandía, es muy grande, la partí en dos, ¿verdad? No sé si voy a utilizar las dos partes o solo una, está muy rica. Y voy a hacer, aquí tengo la piña, como podemos ver. Ahorita voy a empezar a pelar mi sandía. La voy a empezar a quitarle, estas cáscaras que tiene aquí. Ustedes pueden ver, estoy quitando estas cáscaras. Que no las voy a utilizar. La voy a pelar muy bien. Y luego le voy a hacer en trocitos. ¿Y mi sandía? Vaya, mi amor, ahorita se lo voy a dar. ¿Vaya a traer un platillo? ¿Vaya a traer un platillo? Sí. Aquí está Fernandita y Santiago conmigo. Aquí están ellos. Van a disculpar que mi mamá no va a estar saliendo por el momento en unos videos, este, como asuntos personales, ¿verdad? Vamos a estar nosotros aquí como enseñándoles, ¿verdad? Las recetas. Pues aquí ya voy a empezar a, voy a tratar de quitarle bien. Y ustedes van a ver el procedimiento de los helados. Voy a hacer el arroz con chamoy. Lleva limón. ¿Verdad? Son helados que son muy ricos. Aquí se vende a un quetzal. Y sí lleva bastante pesitas, ¿verdad? No tanto, pero sí a un quetzal. Imagínense, casi no sale a darlo, ¿verdad? Pero no se puede dar más caro porque igual no lo compran. Aquí ya empecé. Voy a tratar la manera de quitarle las pepitas. ¿Para qué? Porque no lo voy a colar, ¿verdad? Porque si lo voy a colar, ya mis helados van a salir algo desabridos, ¿verdad? Porque la sandía tiene algo que tiene sabrosito, ¿verdad? Vaya, mi amor. La sandía me está pidiendo. Voy a sentarse ahí en el sofá. Voy a empezar. Buenas noches. Aquí voy a empezar a hacer en trocitos. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y también tengo que hacer la piña así. En trocitos. Voy a ver cuántos helados me salen con esto, ¿verdad? Espero que les gusten nuestras recetas. No sé si han visto o han probado los helados. Escuchan hoy. Es muy... Es sencillo, ¿verdad? Y es muy rápido de prepararlos. Simplemente el que lleva tiempo es la congelación que se agregan al freezer, ¿verdad? No, este no me gusta. Vaya. Entonces, ahorita lo voy a empezar. Lo tengo que licuar. ¿Quién es este? Ahorita. Lo voy a estar pensando así en... ¿Vaya? ¿Vaya con tía Cris? ¿Quién es este? Y le voy a enseñar la segunda... La demás parte cuando ya lo tenga ya todo picado. Muy bien. Aquí ya tengo picada... La sandía. Como podemos ver. Aquí ya está picadita. La vamos a agregar aquí al vaso de la licuadora. Aquí está. No vamos a... ¿Cómo se llama? Agregarle agua. Porque... Esto mismo suelta un jugo muy rico. Y aquí la tengo. Aquí está la licuadora. Aquí está la licuadora. Voy a prender la licuadora en este momento. Ya bien. Yo no le agregué nada de agua. Aquí está. Le quite bien la pepita con tal de que me he licuado. Lo he quitado. Le voy a agregar un poquito de sal. Pues aquí ya tenemos nuestra sandía licuada, aquí tengo unos vasitos especiales que son para el helado, nosotros le llamamos helado y en otros lugares le llaman paleta, ¿verdad? Existen muchas diferencias, no siempre en el lugar vamos a conseguir lo mismo que hay aquí, ¿verdad? Hay muchas diferencias y hay muchos nombres diferentes, ¿verdad? Así como aquí en la peteca le dijimos peteca, si no, de verdad le hice un poquito. Estos vasitos son especiales para helados, como pueden ver, es una medida exacta, no es ni tan grande ni tan pequeño, es normal. Y ahorita voy a llenarlo, muy bien, aquí está. Ya empecé a llenar, como ustedes están viendo, ¿verdad? Ahí está. Voy a empezar a llenar los demás. A ver, ¿cuántos me irán a salir? Como unos siete helados. Hay muchas diferencias para ponerle el palillo. El palillo se lo puedo ya ponerlo cuando ya esté medio congelado y otro cuando ya puedo poner un pedacito de papel al lío y sostener el palillo, ¿verdad? Con el papel. Ahí está. Santiago, vaya que no está llorando. Ya se aburrió, sí. Muy bien, aquí están. Este. Aquí tengo el otro. Me salieron dos, tres, seis, siete, ocho vasitos de este, de la piña. Ahorita voy a mostrarles cómo tengo la piña. Aquí tengo la piña en trozos. La piña sí la vamos a colar porque la piña tiene muchos corazoncitos, ¿verdad? Eso sí es necesario colarla. Aquí tengo los palillos. Estos palillos están muy gruesos. Pueda, depende de cómo sea, puedo sacar de tres a cuatro o aquí puedo sacar dos, ¿verdad? Aquí tengo los palillos. Aquí tengo el chamoy. Este es el chamoy que es muy rico, es especial para los otros. Y aquí tenemos un pequeño, ¿verdad? Que cuando ya esté congelado, primeramente, yo es mañana, les voy a enseñar a ustedes. Me salieron ocho heladitos y utilicé la mitad de la sandía. Ahorita voy a licuar la piña. Ahí les voy a enseñar más adelante cuando ya esté licuando la piña. Muy bien, aquí ya tengo la piña. Aquí ya tengo un plástico y lo voy a colar porque también es necesario que la cuele por lo mismo que tiene, ¿verdad? Esta la voy a empezar a licuar. Como podemos ver, nuestros heladitos ya se están congelando. Más tarde les voy a mostrar cómo vamos a disfrutar un rico helado. Este es el de piña y está el de sandía, ¿verdad? Así como ustedes pudieron ver cómo se preparó. Este, el, ¿cómo se llama? La piña se coló. Lo licuó, ¿verdad? Y le agregué un poquito de azúcar y se coló. Y lo agregué en los vasitos, ¿verdad? Ya casi van a estar los heladitos. Más tarde los voy a enseñarles, ¿verdad? Aquí tenemos uno de sandía. Como podemos ver. Ahí están los heladitos. Y más tarde les vamos a enseñar cómo lo vamos a, le vamos a agregar el chamoy y el chile en polvo, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos tajín. También para que le agreguemos tajín, no, sino simplemente solo el, el chile en polvo con este, el chamoy, ¿verdad? Así es, como les dije, ¿verdad? Como preparé la de la sandía, así preparé de las piñas. Solo que la piña sí la colé porque tiene cosas ahí, ¿verdad? Que lastiman la garganta. Esta ya casi va a estar, solo que está derritiendo un poco. ¿Por qué le falta un? ¿Por qué le falta un helado? Vamos a ver, un rico helado. Ahí está. Vamos a, le vamos a enseñar más adelante, de, de los ricos helados. Son muy ricos, ¿verdad? Ahí está, espero que les guste. Le vamos a enseñar este, la otra parte donde se esté desfrutando. ¿Verdad? Están muy ricos, hasta ahí hay dos bolsas de hielo. Que para ser fresco, porque ahorita ya hace demasiado calor. Ahí tenemos la bolsita de hielo y como tengo abierta la refri. Sí, ya se está deshaciendo, ¿verdad? Entonces, este, ahorita voy a ir a mostrar el chamoy. Vamos a cerrar la refri. Aquí tenemos el chamoy, que es muy rico. Este es el grande. Ya vamos a disfrutar unos ricos helados. Ya lo vamos a disfrutar. Muy ricos, porque está haciendo mucho calor y ya estamos preparando este, ricos helados para el verano. Porque ya entró el verano. Les vamos a enseñar, más tarde que se congelen más. Van a ver cómo lo voy a amundear para que se salga del vasito, ¿verdad? Ahí vamos a enseñarle la segunda parte cuando lo estemos disfrutando.